Esta visita a Asturias del programa Añoranza ha posibilitado algunos reencuentros como el que ha tenido lugar en el ayuntamiento de su concejo natal, Cabrales. Después de 30 años sin viajar desde Venezuela, Libertad Pérez, natural de Poncebos y de 90 años, ha podido abrazar de nuevo a sus sobrinos y a su cuñada Mari Carmen. La familia, lo primero la familia, y luego pues todo, porque como es conocido de uno, pues uno se siente muy cariñoso entre todo el mundo. Libertad visita Asturias junto a Anita, Francisco y Amado, otros emigrantes retornados que pasan estos días en la Tirrina. Un viaje que los ha hecho muy felices y que alguna hacía por primera vez. Un lugar hermoso, el recuerdo de mi casa, donde estaba el horno, el horno ese, una iglesia que mi mamá, mi abuela era, abría la iglesia y a la tarde lo cerraba conmigo, me llevaba, yo era chiquitita y la abuela era alta, flaca. Fenomenal, muy bien, porque nos han llevado a sitios muy bonitos de toda Asturias. Cobadonga, Gijón, Avilés, Morcín, Oviedo por supuesto, muy contentos. A mí Asturias no me debe nada, yo me fui a los siete años, pero le digo, ¿cómo no voy a querer? Y bueno, me anotó, me hizo todos los trámites y la verdad que me trataron espectacularmente bien. De financiar el viaje y la estancia en Asturias se ha encargado la administración regional. El programa Añoranza posibilita el reencuentro con familiares en sus consejos de origen para esos emigrantes retornados, después de tres años, los que tuvo que estar suspendido este programa por culpa de la pandemia. De su paso por Carreña de Cabrales, muchas emociones para los dos emigrantes cabraliegos, además de algunos obsequios y recuerdos para todos ellos. Cuenta una historia aquí en Cabrales.